Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Pensé describirle Que nunca sortié Las trampas del amor Ya que el amor Que lucida y crea Nada más queda Nada más queda No limpiaré Cenizas hermosas Y pienso evitar Mi voz de secreto Ya que el amor De cosita ligera Nada nos mira Nada más queda Nada más queda Y nada más queda Ya que el amor De música ligera Y nada nos vibra Y nada más queda Y nada más queda 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 No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo Algunos siguen hasta hoy Gracias Totales No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes Gracias